Aquí ya tenemos el escritorio de la máquina y vamos a verificar entonces que tenga en este momento asignada una dirección IP por medio de nuestro servidor de DHCP. Si nos vamos aquí a las opciones de la tarjeta de red, vamos a darle aquí donde dice Local Area Connection y selecciono detalles. En este momento me dice que tengo el sufijo de conexión, es LAN.labdominio.com que fue lo que configuramos en el DHCP. Tenemos la MAC Address del adaptador de red, nos dice que el DHCP está habilitado, quiere decir que esta máquina fue autoconfigurada mediante el servicio de DHCP. Tenemos la dirección IP versión 4, 172.16.051, que es la primera dirección del scope que creamos en el DHCP. Verificamos también la máscara de subred está bien, nos dice la fecha en que se obtuvo el list y la fecha en que el list expira. No tenemos default gateway, la dirección IP del DHCP es la 172.16.02, el DNS server es también la .2, el WINS y tenemos la opción de NetView sobre TCP habilitado. En IP versión 6 no vamos a ver nada, esto no lo estamos utilizando. Y vamos a pasarnos al controlador de dominio para ver cómo se ve desde el lado del DHCP los datos que se le asignaron a esta máquina. Vamos a darle doble clic al controlador de dominio. Maximizamos y aquí en los roles, si me voy a la opción de DHCP server, aquí en IP versión 4, tengo el scope y dentro del scope tengo los leases que se han asignado. En este momento no aparece nada, si le damos refrescar ya nos aparece la máquina. La máquina nos dice que asignó una dirección IP 51, el nombre de la máquina, comd-vurbos.lam.labdominio, las fechas, la MAC address que es la misma que vimos acá, 00155D. Si volvemos a la máquina cliente, es igual, el MAC address 00155D y coinciden con el que está aquí en el controlador de dominio. Algo que es nuevo en el DHCP de Windows de esta versión es que se puede convertir este list en una reservación. Con esto antes uno tenía que crearlo manualmente y poner el MAC address de la máquina y hacerlo todo a mano. Ya con esta versión podemos dar aquí simplemente clic derecho, agregar a reservación. Quiere decir que esta máquina, por ejemplo, si le damos clic aquí, nos convierte el list en una reserva. Y aquí, si esta fuera la máquina de un gerente y queremos que este gerente reciba otro default gateway porque va a salir a internet por otra conexión. Nosotros aquí podríamos decirle que reciba el DNS server, que va a recibir los datos del dominio, pero podríamos modificar las opciones. Vamos a darle aquí, configurar opciones y decirle que a esta máquina le asigne otro servidor WINS o otro gateway y le asigne información diferente que a los demás. Para eso es que usamos una reservación, en este caso vamos a borrarla nuevamente y si volvemos a los lists, refrescamos, aquí nos aparece nuevamente el list de la máquina. Ya la máquina verificamos que está recibiendo la dirección IP que quedó registrada en el servidor del DHCP. Ahora, vamos a verificar en el servidor de WINS, si ya está la máquina también registrada. Vamos aquí a refrescar con la tecla F5. Y aquí nos aparece en este caso, comd-v-burgos como file y como workstation. Vamos a volver acá, si por ejemplo borráramos en este servidor estos dos registros, vamos a borrarlos para que veamos un comando con el cual forzamos que el cliente de WINS se registre nuevamente con el servidor. Vamos a darle delete, F5, vamos a borrar ahí para verificar que ya no existan, aquí ya no los tenemos. Y pasémonos a la máquina que tiene el Windows 7, vamos a cerrar acá y abramos un CMD. Este command prompt lo debemos abrir como administrador porque los comandos que vamos a ejecutar requieren que los privilegios sean del administrador. Vamos a darle clic derecho y seleccionamos la opción ejecutar como administrador. Ya desde acá, nosotros acabamos de borrar los registros del WINS, vamos a ejecutar un comando que va a forzar que se registre nuevamente. El comando es nv-t-stat, si lo vemos con signo de interrogación, es la signo de interrogación nv-t, ahora sí. Y tenemos la ayuda del comando, esto es para manejar toda la parte de NetBIOS. El que vamos a utilizar es la opción menos RR que hace un release y un refresh de WINS. Vamos a ejecutar el comando nv-t-stat menos RR mayúscula y nos dice que los nombres de NetBIOS han sido registrados por este computador y han sido refrescados. Vamos a volver al controlador de dominio y verifiquemos que sí aparezca la máquina. Vamos a darle aquí F5. Y tenemos nuevamente la máquina registrada en el servidor de WINS. Este comando es muy útil para cuando estemos verificando problemas de resolución y viendo por qué una máquina no se está registrando en nuestro servidor de WINS. Ya la tenemos en el DHCP, tenemos en el WINS. Lo próximo que vamos a hacer es agregar esta máquina al dominio. Antes de nosotros poder agregar una máquina al dominio hay unas verificaciones que debemos hacer para verificar que todo se encuentre bien. Lo primero es que vamos a ejecutar el NSlookup para ver si tenemos bien asignado el servidor DNS y lo estamos viendo correctamente. En este caso vemos que se conectó sin problemas al servidor comd-dc01.lam.labdominio.com y esta es la dirección IP. Quiere decir que el servicio DNS está funcionando. Lo otro que podemos hacer es hacer un ping al nombre del servidor para ver si el sufijo de conexión está funcionando correctamente. Vamos a ponerle comd-dc01 y aquí vemos que le asignó el sufijo de conexión automáticamente lam.labdominio.com y lo pudo resolver mediante una consulta DNS y el servidor está respondiendo de manera correcta. Ya cuando tengamos estas dos verificaciones vamos a poder pegar esta máquina al dominio y eso lo vamos a hacer desde aquí, desde el computador. Vamos a darle clic derecho, propiedades y nuevamente volvemos a Change Settings dentro de Computer Name, Domain y Workgroup Settings. Volvemos a la opción de Change donde vamos a cambiar el nombre de la máquina o el dominio y vamos a decirle que pertenece al dominio lan.labdominio.com. Cuando yo le doy clic ok, aquí ella se va a tratar de conectar y va a crear una cuenta de esta máquina en el Active Directory y vamos a darle ok. Si cuando nosotros le damos ok, no nos sale esta ventana, lo más probable es que tengamos problemas con nuestro DNS. Si es este caso vamos a verificar nuevamente que si estemos recibiendo la IP del DNS, que con un DNS lookup lo podamos ver, que podemos hacerle un ping por nombre y ya con eso sabremos que nuestro DNS está funcionando correctamente. Ahora nos pide un nombre de usuario y una contraseña de alguien que tenga permiso para unir máquinas al dominio, en este caso va a ser el administrador. Administrador. Este es el administrador del dominio que acabamos de crear de lan.labdominio.com. Vamos a ponerle la clave y vamos a seleccionar ok para pegar esta máquina al dominio. Aquí me está diciendo, bueno parece que escribí mal el password, vamos a darle ok. Y vamos a volver a verificar que todo esté bien. Ad, mis, y es la clave. Parece que no estoy muy bien con las claves hoy. Vamos a darle ok nuevamente. Y nos dice, bienvenido al dominio lan.labdominio.com. Nos pide que reiniciemos la máquina. Vamos a reiniciarla. Y si vamos al servidor, vamos a, bueno ahorita nos reconectamos. Mientras reinicia vamos a ver el controlador de dominio. Y aquí, si vemos la opción de Active Directory, Domain Services, Active Directory, Users and Computers. LAN.labdominio.com. Y en el OU, bueno en el OU, en la carpeta de computadoras, porque vimos que esto no era un OU sin un contenedor normal. Vamos a ver que la máquina COMD-VBurgos ya aparece. Aquí, vamos a darle clic derecho propiedades. Y nos aparecen los datos de la máquina. Nos dice el sistema operativo Windows 7 Enterprise. Nos dice que esta máquina es miembro de Domain Computers. Cuando nosotros agregamos máquinas al dominio, todas por defecto pertenecen a este grupo de seguridad. Este grupo se llama Domain Computers. Y también, cuando la máquina levante, va a hacer su registro en el DNS, en la zona directa y en la zona reversa. Vamos a verificar acá. Y vamos a refrescar. Aquí nos aparece ya COMD-VBurgos. Vamos a la zona reversa, a verificar que el PTR exista. Y ya tenemos el reverso, que es la IP51-ACOMD-VBurgos. Volvamos a la máquina cliente y vamos a verificar que si ya levantó. Y ahora nos pide que nos autentiquemos a esta máquina. Como esta máquina ya pertenece a un dominio, nosotros podemos autenticarnos hacia la máquina o podemos autenticarnos hacia el dominio. En este caso nos dice que está autenticándose al nombre de la máquina, backslash, victor, que ese fue el primer usuario que se creó cuando se instaló el Windows 7. Si queremos autenticarnos con el dominio, debemos poner es nombre de dominio, backslash, el usuario del dominio y luego la clave. En este caso sería LAN, perdón, vamos a darle switch user. Vamos a decirle otro usuario, labdominio, backslash. Y aquí cuando puse el backslash me está diciendo que va a iniciar sesión en labdominio. Y vamos a iniciar sesión como el administrador. Y vamos a poner la clave del administrador del dominio. Aquí lo ideal es que ya el usuario que creamos en el dominio inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña. Pero como todavía no hemos creado los usuarios, vamos a usar el administrador para verificar que todo esté bien. Vamos a decirle, perdón, aquí le di donde no era, labdominio administrator, la clave. Y le damos aquí para iniciar sesión. Aquí nos está creando un perfil para este usuario. Y es el perfil del usuario del dominio. Y está preparando el escritorio. Una vez estemos en el escritorio, vamos a entrar aquí al cmd. Y vamos a ejecutar un comando que nos permite ver a cuál servidor nos estamos autenticando. El comando es setl o setlogon. Vamos a darle enter. Y nos dice que estamos, vamos a marcar aquí, que nuestro logon server es backslash, backslash, comd-dc01. Aquí podemos verificar que nos estamos autenticando con ese servidor. Este comando lo pueden utilizar también en caso de que ustedes tengan varios sitios y quieren verificar que efectivamente los clientes estén autenticando al controlador de dominio que está más cercano en ese sitio y nos están autenticando con controladores de dominio que están remotos. También vamos a verificar que podamos ver la carpeta de sysbol del Active Directory. En este caso sería, vamos a ver, backslash, backslash. Y ponemos lan.labdominio.com. Vamos a darle enter. Y nos debe aparecer esta carpeta que existe, que es el nombre del dominio. Aquí vemos el sysbol. Y si le damos doble clic, vemos que está el nombre del dominio. Vamos a darle otra vez doble clic. Y tenemos aquí las políticas. En esta carpeta es donde se van a guardar todas las políticas del dominio que nosotros vayamos a crear más adelante. Y se van a estar replicando con los demás controladores de dominio. Todos replican esta carpeta sysbol. De esta manera es que están replicando las políticas entre uno y otro servidor. Aquí vemos dos políticas que vienen por defecto. Una es la Default Domain Policy y la otra es la Default Domain Controller Policy. Vamos a ver aquí cuáles son estas políticas. Pasémonos al controlador de dominio. Vamos a ver aquí las herramientas administrativas. Y busquemos Group Policy Management Console. Aquí está Group Policy Management. Y si vemos donde están los Group Policy Objects, vemos que hay dos políticas. Vamos a ver las propiedades de una. Aquí vemos el ID de esta política, pero también la podemos ver desde aquí, desde los detalles. Si vemos empieza en 6A, C17. Y si volvemos a la máquina, esta es la Default Domain Controllers. Aquí está 6A, C17. Y la otra es 31B2. Y la otra tenemos que es 31B2. Eso es realmente lo que son las políticas. Son carpetas que contienen algunos archivos y son replicadas entre los demás controladores de dominio. El SysBall es una carpeta también que está dentro del Windows. Vamos a verla acá. Voy a pasarme al controlador. Esto es simplemente para mostrar más o menos cómo es que se replican las políticas mediante el Active Directory. Y aquí tenemos dentro del Windows. Aquí está el SysBall. Aquí está el SysBall. LAN.lab.dominio. Y aquí tenemos las mismas carpetas. Esto es lo que ellos van a estar replicando entre sí. Ya con esto tendríamos verificados los servicios de Active Directory. Verificamos que la máquina se registró en el DNS, en la zona reversa, en la zona directa. También verificamos que en el DHCP recibió los datos correctamente y se creó el LIS de la dirección IP que se asignó. Y también en el WINS verificamos que los registros fueron asignados. Vamos a continuar con los demás laboratorios.